Hay caminos que llevan lejos. Hay caminos que te hacen sentir. Bienvenido a Tunel Universo. Ven a experimentar, a sorprenderte y a disfrutar de la única exposición de su clase en Latinoamérica. Desde Chile, capital mundial de la astronomía, te esperamos para conocer la historia del universo. Que es también tu historia. Museo Interactivo Mirador. El camino del universo es también tu camino.